Y acá seguimos con esta cobertura periodística desde el Cosquí Rock 2018, subiendo de fondo el señor Residente, de acá en compañía del amigo Miki. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá de vuelta en el Cosquí. ¿Por primera vez, no? Casi. Sí, 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 la segunda, la segunda vez. La segunda que venís, habitué. ¿Cuánto es el total? La verdad es que soy un desastre con la memoria y con el recuerdo, pero creo que estuvimos en todo, me parece que salvo un año con la que faltaba y uno con los piojos, después en todo, me parece. Después te viste en todos los demás. Creo que sí. Un lugar que te tiene primero cerca de casa, porque bueno, estás, para qué yo conozco, en la casa Marcos Sierra, muy 50 kilómetros, es parte del barrio, ¿no? Venir a Carlos Quintín. Exactamente, sí, tiene su privilegio porque es poco viaje, placentero a la vista, así que tiene todos los condimentos que uno pide. Estás con este disco en 2016, ¿no? Salió en el mar del mar del mar. Sí, salió en el 2016, los mares de la luna, contento. Mediado, ¿no? ¿Cómo? Mediado de 2016, sí, sí. Sí, mediado de 2016, luego me equivoco, sí, bueno, no importa. Por ahí, por ahí. Salió, salió, está ahí en la calle. Contento porque el disco suena como la puta madre, hicimos un gran laburo, la banda a partir de ese laburo también se afianzó y empezamos como a sonar un poco más juntos, nada, todo lo que el camino dicta, nada más. O sea, con esta formación también a medida que va pasando la ruta, ¿no? Con recitales y ir girando se va sentando desde lo musical, pero también desde la propuesta, desde la apuesta, desde lo visual. Sí, por supuesto, el hecho de caminar juntos siempre potencia aún más la obra. Entonces, cada vez estamos como más conectados y a partir de eso surgen las propuestas visuales, hasta si querés de algún movimiento y un montón de cosas que surgen y que nacen a partir del juego de lo cotidiano. ¿Para hoy qué hay? ¿Una lista cuánto tocas? Hoy tocamos media hora. ¿Media hora? Sí, una lista que de mezcla de temas de la que faltaba con temas de los piojos, que me encanta hacer y que disfruto mucho de hacerlo. ¿Un anticipo? ¿Igual va a salir después? No, nada, qué sé yo, los clásicos, Balneario, Fijate. Ahí va. Y los temas de la que faltaba, así que nada, esas canciones que me encanta tocar y disfruto mucho de hacerlo. Sí, se nota arriba del escenario. Lo próximo en el Roxy, ¿no? Lo próximo, sí, el 6 de abril vamos a presentar los Mares de la Luna en Buenos Aires, de vuelta, y lo vamos a ver ahí en el Roxy, el Roxy Viola, el Roxy Viola Bar, así que ahí vamos a estar el 6 de abril. Muchísimas gracias, Miki, como siempre, la gentileza, y bueno, nos volvemos a ver en algún festival. Muchísimas gracias, como siempre, la gentileza, y ahí nos volveremos a ver. Quince, esto es Miki, de la que faltaba en esta cobertura periodística de Roxy Viola Bar, por otra vuelta.